Estamos en Huelva, donde acabamos de presentar una denuncia a la Fiscalía contra la Mancomunidad de Municipios y contra la empresa pública Giasa por el abuso que está haciendo en los precios contra la ciudadanía de toda la provincia de Huelva, de todos aquellos pueblos donde prestan el servicio de dotación de agua. A la vez hemos aprovechado para defender los servicios públicos como lo hace la CGT, dado que al meter la mano a los políticos en estas empresas públicas la están llevando a la ruina, tiene ya unos déficits millonarios y entonces para la defensa de esos puestos de trabajo y para la defensa de esas empresas públicas pedimos que saquen las manos de los políticos de estas empresas públicas. Y además hemos hecho una denuncia pública una vez más de cómo se está poniendo en riesgo la salud pública y la propia salud laboral de los empleados de Giasa al utilizar el fibrocemento, el amianto en las conducciones de agua que llevan por toda la provincia, el agua a los domicilios, el agua a los colegios, el agua a los hospitales. En definitiva, Huelva es la provincia líder en cánceres. ¿Alguien se ha puesto a preguntarse si estos cánceres no solo vienen del polo químico, sino también de las conducciones del agua? ¡Gracias!